Las lluvias se convierten en una pesadilla para la señora Emelesia Núñez, quien tiene 14 años de lidiar contra las inundaciones en Palmar Norte de Osa, como vemos en estas imágenes. Y es que cada vez que llueve, su casa termina así, inundada. En ese dolor, porque me quedé un plan de calor, me quedé un plan de calor, me quedé un plan de calor. Núñez comentó que en reiteradas ocasiones ha solicitado alguna ayuda en el Instituto Mixo de Ayuda Social, también en la Municipalidad de Osa y a la Comisión de Emergencias, para poder hacer por lo menos un muro y evitar que el agua ingrese a su casa, y así evitar que lo que quede de sus muebles se sigan dañando. Que se preocupen por el barrio, no sé, como estoy diciendo, viva o no, viva en esta casa, tengo que pagar mi muestra. Y ahorita yo más bien debo una plata a los miembros que tengo que pagar. Me cobraron eso por mi esposa, yo no sabía qué pagó. Me cobraron eso en la vida, todavía debo 73 mil, malo, fuera lo de estos otros meses que se han ido acumulando. O sea, yo necesito ver qué. Es lo único que yo tengo, es todo único que yo tengo, no puedo. Y de verdad yo veo que no puedo. Es lamentable la situación de esta señora que vemos acá, incluso algunos amigos vinieron a... a también dar cobertura a esta situación. Vamos a mostrar fuera de la calle para que ustedes noten. El agua nos llega a las rodillas. Esta mujer no tiene los recursos económicos y espera que alguien pueda ayudarla para no vivir este calvario y seguir con una mejor condición de vida.